Mi nombre es Sacha Bueno y soy una educadora de familias y especialista del desarrollo profesional para la primera infancia. Es un placer estar aquí hoy en este congreso. Me quedo inspirada de estar aquí y especialmente el tema de ayer en la tarde sobre las familias de la comunidad. Me inspiro y me emociona porque resuena conmigo, porque mi familia es mi pasión y la razón por este trabajo. Tengo un hermano menor con discapacidades y recuerdo cuando era niña, perdón, y mis padres tuvieron mucha dificultad en entenderlo y encontrarle los servicios que necesitaba. La intervención temprana comenzó en 1993 en nuestra área, después del nacimiento de mi hermano. Creo que su vida fuera diferente si hubiera podido recibir esos servicios. Pero de todos modos, creo que mi hermano ha progresado mucho y su vida es un hombre ahora y es muy amable, muy sociable y se lleva bien con todo lo demás y disfruta las fiestas con los familiares y los amigos. Y es por mi familia que estoy aquí hoy. Y somos muchos de nosotros en mi organización. Nos apasiona lo que hacemos porque estamos conectados con la discapacidad de una manera u otra, con una familiar, un amigo, un evento de la vida que nos trajo a esta organización. Antes de venir a Include NYC, enseñé en intervención temprana por varios años y luego en aulas preescolar. Llevo casi cuatro años en Include NYC y me encanta. Me encanta porque conozco gentes como Marga, como es la persona común, a través de las colaboraciones con diferentes organizaciones. Marga y yo nos conocemos a través del programa de embajadores de ERP, donde promovemos las prácticas recomendadas de que habló Peggy ayer. Comparto los recursos del ERP en la línea de ayuda y nuestros talleres. Así que gracias a Marga y a todos ustedes por estar aquí hoy, su pasión por este trabajo y por ayudar a las familias, los profesionales y los niños de nuestro futuro. ¡Aplausos! ¡Oh! Soy yo, el peganillo. Gracias. Comenzaré por explicar qué es Include NYC. Include NYC es una organización sin finos de lucro para derechos de las personas con discapacidades. Fue fundada por tres madres hace 40 años atrás. Tenía sus propios hijos con discapacidades y creyeron que todos los jóvenes con discapacidades deberían ser incluidos y integrados en la sociedad, incluyendo las escuelas y el trabajo. También creyeron que deberían tener acceso a los recursos y apoyo que necesitan para ser parte de la sociedad y querían crear un lugar donde la información y la orientación pudieran encontrarse fácilmente. Y hacemos este trabajo en muchas maneras, a lo cual hablaré con más detalle en un momento. Brindamos servicios a las familias y los jóvenes de 0 a 26 años con discapacidades conocidas o sospechadas en los cinco condados de Nueva York. Contamos con el equipo de programas que atiende a tres grupos diferentes de jóvenes. Primera infancia de 0 a 5, la edad escolar de 6 a 21 y los jóvenes de 14 a 26 años, que están especializados en los temas más relevantes para los diferentes grupos de edad. Pero no solo brindamos información a los jóvenes con discapacidades y sus familias, sino también brindamos este tipo de apoyo para los profesionales que trabajan con ellos. También somos el centro de participación de la familia y comunidad de la primera infancia y la edad escolar. En inglés se llama Early Childhood and School Age Family Community Engagement Center, conocido también como FACE Center, para todos los condados de Nueva York y financiado por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York. Esta es una asociación con la Oficina de Educación Especial, conocida como OSE por sus seglas en inglés. Esta diapositiva enseña los números de las familias que asistimos en el año pasado, tanto en nuestra línea de ayuda como en los talleres. Para hacer esto posible, también colaboramos con socios y organizaciones externas. Ahora, tal vez se preguntan cómo brindamos nuestra ayuda. Y lo hacemos a brindar asistencia a través de nuestra línea de ayuda. También tenemos grupo de apoyo para padres en inglés y español, conocida como la hora de café. Los padres y cuidadores pueden visitar nuestro calendario para saber cuándo está programado nuestro próximo grupo de apoyo. Y normalmente es la misma hora cada semana. La Oficina de Educación Especial, o como llamada a menudo OSE, tiene la misión de apoyar y empoderar a las familias y comunidades para mejorar la equidad, el acceso, las oportunidades y los resultados para todos los estudiantes con discapacidades en Nueva York. También financia nuestra línea de ayuda gratis para los padres y profesionales. Entonces, somos el centro FASE en la ciudad. Nos enfocamos en el aspecto familiar y la participación familiar de la misión de la asociación. Y colaboramos con el Centro de Asociación Regional, RPC, por sus seglas en inglés, en cada distrito. Los miembros del RPC brindan una serie de apoyos a la escuela y a otras organizaciones educativas, incluyendo la capitación y el entrenamiento. Entonces, el centro FASE se enfoca en el área familiar y la RPC tiene un enfoque más amplio en el sistema escolar. Pero compartimos el mismo objetivo de mejorar la equidad, el acceso y las oportunidades a los resultados para los estudiantes con discapacidades. Aquí hay una frase de un padre. Incluye NYC es un recurso inestimable con servir a todas las personas igualmente. Cambian la vida para los padres y importan sus salarios a nivel de educación. La organización debería duplicarse en todo el país para ayudar a más personas. Entonces, brindamos talleres en persona y virtualmente. Los talleres son dirigidos a los profesionales y a las familias. Y para darle una idea, estos son algunos de los talleres que brindamos que tenemos disponibles. Entonces, ofrecemos talleres sobre cómo conocer el IEP. Marga habló sobre eso brevemente ayer. IEP, por sus siglas en inglés, es el plan individualizado de un niño cuando entra a los años escolar. También tenemos un taller sobre las habilidades de abogacía para ayudar a las familias a defender las necesidades de sus hijos. También tenemos talleres sobre la planificación de la transición que es muy útil para las familias que tienen hijos en la secundaria y que quieren prepararse para la transición a la edad adulta. También tenemos talleres sobre temas como intervención temprana, la transición de intervención temprana a preescolar, de preescolar a kinder, promoviendo comportamiento positivo. Y tenemos un taller para los padres para que puedan jugar con sus hijos con más propósito al desarrollo y mucho más. Los talleres los ofrecemos en inglés y en español. También contamos con traductores que traducen algunos de los talleres al mandarín y español cuando no hay hablante de español disponible. Y también la crianza de un niño con discapacidad, que es un taller que es como un grupo de apoyo, pero también están aprendiendo cómo apoyar a su hijo con la discapacidad. Y la línea de ayuda, que es una de las favoritas. Yo hablo con bloqueo por lo menos 8 a 10 horas a la semana para hablar con familias en la línea de ayuda. Y como mencioné antes, es una gran parte de nuestro trabajo y se realiza a través de las llamadas que hacen. La línea de ayuda está abierta del lunes a jueves de 9 a 3. Cuando estamos cerrados, las familias pueden llamar por teléfono, dejar mensaje. Y también para las familias latinas hay mensaje por WhatsApp y por texto. Y las personas también pueden completar un formulario de solicitud de ayuda que se encuentra en nuestro sitio web. Y nosotros tenemos un equipo que después hace comunicaciones con las familias para crear una cita con un educador con especialidad en el tema de la que persona necesita ayuda. Tenemos personal que habla inglés en español, pero también tenemos asistencia en muchos otros idiomas a través de nuestra línea de interpretación, donde podemos asistir en más de 200 idiomas. Y yo personalmente he usado esa línea y me encanta escuchar los idiomas tan diferentes como Bengali, Mandarín y Arabeca. Y como mencioné anteriormente, brindamos la asistencia tanto a las familias como a los profesionales. Por lo tanto, si estamos en un taller y las familias tienen una pregunta más especializada, los dirigimos a nuestra línea de ayuda para poder asistir con más detalles y bloqueamos por lo menos una hora para hablar con las familias. Solo da tiempo para preparar para la llamada, para hablar con los padres y también para mandar cualquier recursos o informaciones que necesiten la familia después de la llamada. Y aquí puede ver algunos de los temas que recibimos sobre la línea de ayuda, cómo los padres pueden comunicarse mejor con la escuela de sus hijos o resolver conflictos, sobre qué pueden hacer esperar con intervención temprana o las escuelas, a quién pueden contactar si necesitan evaluaciones para sus hijos. Y algunos padres y jóvenes necesitan los servicios de transición, de acceso, especialmente para los adolescentes. y también un tema común es derechos y la abogacía y esto puede educar a las familias sobre sus derechos y responsabilidades, pero con mucho cuidado porque no somos abogados, siempre tenemos que protegernos. Como mencioné antes, somos el centro de fase y por lo tanto, creemos que la participación familiar está vinculada a resultados escolar positivos para los estudiantes, así como resultados generales para las escuelas y su conjunto. Y cuando su cuidador participa en la educación de su hijo o hija, tiene menos probabilidades de tener problemas de comportamiento en la escuela, más probabilidades de obtener calificaciones altas y más probabilidades de asistir a la escuela con estabilidad. Por esta razón, buscamos formar más colaboraciones con organizaciones en la escuela y escuelas para ayudar a las familias lo más posible. Aparte de lo que yo mencioné, también tenemos varios eventos que se llevan a cabo anualmente, como nuestra feria anual que se llama Include NYC Fair y que normalmente es en el mes de enero. Aquí conectamos a las familias con diferentes programas y servicios disponibles con niños con discapacidades y un interés popular son los programas de verano. Otro evento es Outdoors for Autism, que se realiza al aire libre con muchas actividades divertidas para las familias, y al mismo tiempo brindamos recursos para las familias. Debido a la pandemia, por dos años tuvimos este evento virtual, pero este año me alegro de decir que tuvimos el evento en persona en junio y fue un éxito estar en la comunidad participando con las familias. Más de 800 personas se organizaron para estar ahí y fue en un parque en el Bronx cerca del Yankee Stadium. Otro evento es College is Possible, que significa la universidad es posible, que corre por dos días y también es virtual y este año va a ser el primero y el segundo de noviembre. Este evento es para estudiantes de secundaria que tienen un IEP y aquí brindamos información sobre la universidad y algunos estudiantes brindan testimonios de sus experiencias. Por último, tuvimos un simposio de hermanos en el pasado, donde las familias con hermanos con discapacidades pudieron compartir sus experiencias y las familias pudieron obtener recursos para su familia. Y también en nuestro sitio de web, algunos de los recursos que las familias pueden encontrar con buscar en Google, son hojas de consejos sobre cómo navegar el sistema educativo, que puede ser muy abrumador para los padres y profesionales. También hay hojas de contacto con la información a donde diferentes familias pueden llamar al departamento de educación y muchas organizaciones útiles para las familias. Y nuestro calendario a donde hay acceso para registrarse, para los talleres, los eventos y los grupos de apoyo para los padres. Y también tenemos información sobre diferentes programas y organizaciones que ayudan a los niños y a los jóvenes a mantenerse activos, a mantenerse activos y a participar en la actividad y eventos. Por ejemplo, la información sobre los programas de verano se visita con mucha frecuencia porque podemos conectar a los niños y los jóvenes a los programas que se adaptan a sus necesidades y son inclusivos. Y también tenemos un boletín por correo electrónico en inglés y en español. En español es conocido como el navegador, que contiene muchas noticias relacionadas con las de educación especial y con niños con discapacidades para las familias y pueden suscribirse en nuestro sitio de web. Y finalmente, como apoyamos a los profesionales, como mencioné, tenemos la colaboración con el RPC y pueden reservar talleres gratis para algunas escuelas y organizaciones y obtenemos información sobre cómo navegar los servicios de educación especial para informar y apoyar a las familias y los estudiantes en la vida. Y tenemos un equipo de operación a donde las escuelas pueden mandarle un correo electrónico o llamar a ese equipo para configurar los talleres. También pueden ser referidos cuando los profesionales encuentran nuestra información. Pueden referir a los jóvenes que ellos conocen de 0 a 26 años y a sus familias con que ellos trabajan. También pueden llamarnos para obtener más información y recursos. y algunos profesionales nos llaman queriendo aprender más sobre un tema específico o un problema que tienen en la escuela. Los profesionales también pueden compartir nuestros talleres con las familias y con quienes ellos trabajan. Y gracias a nuestras asociaciones con el Estado, tenemos una biblioteca de capacitaciones aprobadas que podemos enseñar a maestros y administradores sobre temas especiales y los que sus escuelas pueden necesitar. Y también tenemos otro programa con los niños que están en la escuela secundaria que es la colaboradora de High School Launch. Y es una colaboración con las escuelas secundaria y ayudamos a los estudiantes con discapacidades al desarrollo, tener más habilidades de autoconciencia y autodefensa para participar en la reunión del IEP, que los niños pueden participar de los 12 años y para arriba, y pueden abogar por sus propios servicios que vayan a necesitar o el apoyo que ellos necesitan en la escuela. Y buscamos el apoyo que necesitan para tener ese éxito en la escuela. Y también puedo consultar a un educador de INCLUD, como yo mencioné, en nuestra línea de ayuda. Y también luchamos en la escuela por casi 60.000 estudiantes con discapacidades, pasan la mayor parte de su día en escolar separados de sus compañeros sin discapacidades. Entonces, con la colaboración con el Estado, estamos educando a los profesionales para que ellos entiendan que si los niños con discapacidades pueden estar en ambientes menos restrictivos, para que ellos puedan beneficiar y aprender de los niños sin discapacidades para tener mejor éxito para su vida. Y aquí es nuestra información. Si quieren mirar nuestro sitio de web, cuando vaya va a estar en inglés, pero en la pantalla a la mano derecha, arriba, puede cambiar al lenguaje en español. Y ahí puse el lenguaje en español. Y ahí está el número donde tenemos la información para las familias. Gracias. Gracias, Sasha, sobre todo por el esfuerzo que has hecho y las diferencias a nosotros en hablar en español. Gracias. Súper interesante. Yo creo que para nosotros también puede ser un recurso muy interesante, sobre todo al igual que tu entidad y otras que también traducen al español para facilitar y es el copiar. También buenas ideas, o sea que genial. Y bueno, tenemos tiempo por si hay algún tipo de pregunta que le quieran hacer a Sasha. ¿Sí? Marga. Yo quería lo primero agradecerte, Sasha, que hayas venido porque sé que fue todo muy a última hora y que hayas compartido con tan poco tiempo y venir en tu visita. Que lo hayas hecho en castellano, aunque sabemos que tú eres de origen, pero que ya no es tu idioma. Y solamente aclarar dos cositas. Lo primero que ojalá, y aquí tuviéramos ese servicio de abogacía por las familias, porque seguramente no hubiéramos tenido que escuchar a la madre que habló ayer, ¿no? Cómo van luchando cada uno de manera individual por ver cómo pueden avanzar. Lo segundo es un poco aclarar lo mismo que ayer. Es decir, cuando tú hablas educación especial, aquí que la gente entienda que, sobre todo cuando se traducen los documentos, si lo leís en inglés, en Estados Unidos tienen la costumbre de escribir educación especial porque es como se traduce. Pero quieren decir educación inclusiva siempre. De hecho, cuando ayer decíais PEG, Departamento de Educación Especial, es educación inclusiva. No es lo que aquí entendemos como servicios de educación especial, para que quede bastante claro también. Ok, sí, gracias. ¿Alguien más que se anime? Sí, aquí delante, por fa. Segunda fila. Hola. Hola, Secha. Buenos días. Buenas. Muchas gracias por tu exposición. Nosotros aquí en Castilla-La Mancha tenemos un servicio de apoyo a familias que, en cierto sentido, pretende cubrir algunos de esos objetivos que nos planteáis. Yo quería saber cuál es vuestra relación con el sistema educativo. Es decir, ¿tenéis algún tipo de colaboración con ellos? ¿Dais algún tipo también de apoyo al ámbito educativo? Porque no sé muy bien en Estados Unidos cómo está organizado este tema. Perdón, la colaboración que tiene tu entidad con los centros educativos. ¿Cuál es la colaboración que tenéis establecida con las escuelas? Con las escuelas. Sí. Como tenemos 40 años, eso nos ha ayudado en la comunidad. Cuando yo enseñé, por ejemplo, no sabía de nuestra organización porque trabajé por una escuela charter, que son escuelas sin fin de lucro. Pero en hablar sobre las personas, se hablan entre uno y así tenemos... Spread. Así damos el mensaje al mundo y también con la colaboración con el distrito, con la oficina de educación especial, con el estado. Tenemos un contrato con ellos en el año 5. Y asesoramos las necesidades de la escuela y las familias. Tenemos entrevistas de lo que necesitan las familias. Entrevistas también del apoyo que necesitan las maestras, los maestros para hablar con las familias sobre la educación de su hijo. Y también nuestra línea de ayuda ayuda mucho. Y los eventos grandes que tenemos, también vienen muchas gentes. Por ejemplo, la feria que pasa en enero, vienen como 1.500 gente. La gente a veces fue en persona el primer año que estaba ahí y después en línea. Todavía asistieron muchas familias. Entonces, entre las familias también, cuando a veces hablo por teléfono, me dicen que una familia le dijo de nuestra línea de ayuda. Entonces, entre familias también, ellos comparten la información sobre nuestra organización. ¿Alguien más? Con los focos, yo no veo muy bien, pero creo que... ¿No? Vale, pues perfecto. Pues, Sasha, mil gracias por tu participación. Claro. Bueno, adelante. ¡Gracias a ustedes! Gracias. Super.